Estamos participando nuevamente del concurso Frutea tu Escuela. Este concurso que participamos y lo ganamos en el 2019, que fue una experiencia hermosa. Decidimos presentarnos nuevamente con este grupo que es de cuarto año de la especialidad Industria de Procesos. Bueno, contanos un poco en qué consiste este concurso y quiénes pueden participar. Es un concurso que está destinado a todas las escuelas, desde jardín, primario y secundario. Cada nivel tiene un modo de participación, inicial y primario, a través de dibujos, dibujos con frutas, y el secundario con videos. Este año la propuesta era hacer un video de un minuto, que se vuelva viral, y que hable de la importancia del consumo de frutas en los deportistas, ya que el tema era abocado a los Juegos Olímpicos. Bien, ¿y qué resultó desde el 55? Los chicos, bueno, se dividieron en cinco grupos, porque el límite máximo era hasta cinco personas, y realizaron cinco videos, de los cuales uno de ellos se volvió viral, porque tiene más de 20.000 reproducciones en TikTok. Así que, bueno, los chicos eligieron, se pusieron de acuerdo y dijeron que ese va a ser el video que participe en el concurso. Bueno, ¿cuál es el premio? Y el premio es frutas para toda la escuela por un año. Así que, en el 2019, cuando ganamos, 2020 se vino la pandemia, en el 2021 recibimos mensualmente una dotación de frutas para toda la escuela. Así que, ese sería el premio nuevamente. Bueno, vamos a hablar con los chicos, ya que se van a presentar, que nos van a contar un poco por qué. Bueno, de cinco videos que hicieron, en este cuarto año quedó uno viral. ¿Qué hicieron? Contame, decime tu nombre y contame sobre el video. Bueno, mi nombre es Joaquín González, tengo 16 años. Todo empezó cuando la profe nos dio la idea de hacer un ping-pong, alguna canción, algo viral que se hizo en TikTok. Nosotros, con mi grupo, que éramos yo y cuatro chicas más, decidimos hacer la canción famosa de la Joaquín, que se llama Santurrona. Nosotros se nos ocurre al toque, ahí nomás, y la recreamos en una versión más humorística sobre las frutas. Y fue todo un proceso muy lindo, tuvimos varias semanas planteando el video, la canción, la letra, todo. Bueno, es decir que ustedes se trabajaron justamente en eso. ¿Fue fácil ir coordinando el ritmo de la música con lo que ustedes querían decir? ¿Hubo muchas pruebas? Sí, hubo demasiadas pruebas, voz, videos, todo. Fue un proceso lindo, pero muy tedioso. Bueno, quedó seleccionado dentro del curso de ustedes y ya podemos decir que es uno de los videos virales. Sí, exactamente. Nuestro curso lo eligió como el mejor video y como el representante del curso y de la escuela nuestra. Y estamos bastante orgullosos de eso. Bueno, ya vamos a hablar para que nos cuenten cómo podemos verlo. ¿Qué esperan de esto ustedes? Esperamos mínimo ser reconocidos o ganar el premio, que es lo que más nos gustaría. Bueno, ¿qué tuvieron en cuenta o qué quisieron decir a través de esa canción? Que es muy importante el consumo de la fruta para los deportistas ya que los ayuda en demasiadas cosas. Las vitaminas para el cuerpo son muy esenciales. Bueno, ahora vamos a hablar quién está encargada del marketing, dijeron. Ella es la que está promocionando este video. Bueno, contanos un poco cómo lo podemos ver y qué repercusiones están teniendo. Bueno, pueden entrar por la cuenta de Google, entran a Fruteato Escuela, tienen que buscar los trabajos y poner Fruteips, que es nuestro grupo, el que elegimos, y ahí votar. Bueno, ¿en TikTok también ustedes lo están promocionando? Sí, en TikTok, en la cuenta vale.val10. Ahí están todos los trabajos de nuestro curso y el que elegimos. Bueno, una vez que se vota, ¿desde cuándo hasta cuándo se puede votar y cuándo sabrían ustedes el tema de los resultados? Bueno, se puede votar una vez por día, cada 24 horas. Se puede votar hasta el 1 de septiembre y como el 15 más o menos de septiembre vamos a saber los resultados. Bueno, obviamente que en esto cuando hay concursos que es por votaciones siempre se va espiando qué pasa con los otros videos. ¿Cómo vienen ustedes con respecto a los otros videos? Bueno, según lo que hemos visto nosotros, venimos en segundo puesto más o menos, así que con su voto nos ayudarían a llegar al primer. Bueno, recordemos entonces cómo entrar a la página para votarlos. Tienen que entrar por Google, poner Fruteato Escuela 2024 y entran a ese link y tienen que buscar el equipo Fruteips. ¡No, no, 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 no! Me parece haber visto una garberrería. Vamos a comprar fruta para que se vuelan o se come un papa. Al coger la energía, por supuesto, cuando llego me como una sandilla. Quiero tener un cuerpo saludable para que se te lo come, para que mi cuerpo sea más saludable este. Si quieres algo más, déjame su cuerpo.